¿Al campo no va nunca? ¿No va a los estadios? No, y eso que soy abonado y pago, por cierto, cobran bastante. Sí, Florentino, eso lo lleva Florentino. Yo no he dicho... no me he referido a nadie en concreto. Vale, vale, vale. Yo he intuido, he intuido. ¿Y no va por algo o porque prefiere estar tranquilo en casa? No, bueno, de momento empezaré a ir, pero bueno, vamos a darle un poco de tiempo. También soy abonado del Pontevedra. Pero esos no han subido mucho el precio, ¿no? No, esos, vamos a ver, si subimos a segunda, que es lo que hay que subir de categoría.